¡Aquí vamos! Y se entiende a luna llena a los amantes a mi alumbrada para que nunca se roben sus funciones en la oscuridad Pero esta noche no tengo sueños y besos para cuidar Tan solo tengo tu olvido, vos de la fuera haga aviso de la luz Lunita llena, luna redonda, con lumbres de caminar Lunita llena, luna redonda, hoy solo quiero florear Lunita llena, luna redonda, con lumbres de caminar Toda la noche cantando sana para poderla olvidar Dice que la luna llena a los amantes a mi alumbrada Para que nunca se robe sus ilusiones la oscuridad Pero esta noche lo tengo, sueños diversos para cuidar A vos solo tengo tu olvido, o me la juaraga Y te vienes de mar, ni tan llena luna redonda Alumbra en mi caminar, ni tan llena luna redonda Hoy solo quiero llorar, ni tan llena luna redonda Alumbra en mi caminar, toda la noche cantando salla Para poderla olvidar, ni tan llena luna redonda Alumbra en mi caminar, ni tan llena luna redonda Hoy solo quiero llorar, ni tan llena luna redonda Alumbra en mi caminar, toda la noche cantando salla Para poderla olvidar Para poderla olvidar Para poderla olvidar Para poderla olvidar, ni tan llena luna redonda Alumbra en mi caminar, toda la noche cantando salla